Vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigas cumpliendo mucho más Que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida te faltará Mi hermana querida Ninfa Laforí De tu hermano Hernando Que Dios te bendiga en este cumpleaños Y todos los cumpleaños que vengan Mil bendiciones Gracias 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 Gracias